Nos volvemos a los 800, en este caso a los hombres, categoría masculina. Por la calle 6 compartirán esa calle José Ignacio Pérez y el marroquí Hamza Dair. Por la calle 5, Filip Snekdor, con esa bandera de la República Checa. Por la calle 4, Efrem Mekon en el etíope y Ronaldo Olivo. Atención a Ronaldo, que viene de hacer también un gran sub-23, que ya viene llamando fuerte a la puerta en sub-20. Y atención a este chaval, cada vez menos chaval y más hombre. Adrián Ben, ahí está el gallego de Viveiro. Por la calle 2, Javier Mirón, casi nada también. Ojo Javi Mirón porque le robó la cartera a Adrián Ben en el 1500, o sea que llega fuerte. Por la calle 1, también compartida Abu Bakr Haidar, el qatarí y el hondureño Elvin Josué Canales. Bueno, pues vaya 800 se nos queda. Es que el 800 español... Vaya 800 se nos queda. Y fijaos cómo va la tarde, disparo y a correr. Fijaos cómo va la tarde, que todavía no hemos podido escuchar a Lucía Pinacchio después de ganar. Porque tenemos, bueno, siempre grandes nombres en imagen. Ahí tenemos a Hamza Tahir en primera posición. Vamos a ver cuando la carrera se estabilice un poco, porque tenemos a Efrem Mekon en la segunda posición. Y después el qatarí Abu Bakr Haidar, de momento también. 24-92, el paso del 200. Esa terna internacional tras ellos, Adrián Ben, en la atleta gallego de Viveiro. Y progresando Javier Mirón, que iba en la última posición y ahora aprovecha la recta para ganar tres lugares. Habitual en Javi Mirón, estas carreras de menos a más, viniendo muy fuerte sobre todo en la última vuelta. Vamos a ver si sigue esta estrategia, parece que sí. Pues vamos a ver lo que son capaces de hacer. Dos vueltas que dan 400 metros nada más. El ecuador de la prueba ahora ya, unos poquitos menos. En primera posición, Hamza Tahir, el marroquí. Tras él tenemos a Efrem Mekon en. Ahora se va a empezar a marchar. 1-0-5, estaba previsto 1-0-6 el paso. Ojo a Adrián Ben, que supera al qatarí Abu Bakr Haidar. Y el gallego que se coloca ya en segunda posición. Vamos cogiendo ya posiciones. Javi Mirón también va intentando colocarse. Ahí les tenemos al toque de campana. El checo va en cuarto lugar. Vamos a ver lo que es capaz de hacer el etíope Efrem Mekon que lidera la prueba. Vamos a ver si es capaz Adrián Ben de llevarse el triunfo en la contrarrecta. Ahí tenemos al de Viveiro. Vamos a ver un atleta que ya está acostumbrado a hacer grandes cosas en campeonatos internacionales. Ahí está Adrián Ben. Atención, Javi Mirón que casi cae. Intentando hacerlo por la calle 2 el adelantamiento de Adrián Ben. Vamos a ver si lo consigue. A ver si se lleva la victoria. El triunfo para el gallego. Ahí está Adrián Ben ganando en Valencia. 1'47'76. Pues ahí está el triunfo para Adrián Ben. El turno de la victoria del gallego de Viveiro superando al etíope Efrem Mekonen que se ha llevado ese triunfo. Ahí está Adrián Ben en imágenes y recibiendo el aplauso de la grada. Bueno, una gran victoria para Adrián Ben también. Se lo ha currado porque además se ha tenido que adelantar en la última curva por fuera, que no es lo más aconsejable. Totalmente. Pero iba sobrado de fuerzas. El paso no ha sido tan rápido como se esperaba. La libra ha llegado hasta el 500, lo cual es positivo. Pero claro, ha llegado hasta el 500 en 1'05. Y muy buen comportamiento también de Javier Mirón, que ha sido el segundo español, si no me equivoco. Al final sí que ha superado a Elvin y a Ronaldo. Y aquí está la repetición como los últimos metros y va sobrado de energía Adrián Ben, el etíope muy jovencito, pero también que ha pagado llevar el peso de la prueba después de que se retirara la liebre.